La infanta Cristina y su hija Irene Urdangarín hicieron gala de su buena relación durante su plan conjunto por Madrid, con el que prepararon un día de lo más señalado. La infanta Cristina, 59 años, lleva unos días protagonizando titulares por el antes y el después en la relación con su hermano el rey Felipe VI, 56 años. El pasado sábado, ambos sorprendieron al llegar en el mismo coche a la boda de Victoria López Quesada. Además, desde Casa Real compartieron unas imágenes del enlace en las que se volvía a ver a los hermanos juntos. Una jornada muy señalada que doña Cristina preparó previamente, y lo hizo con un plan de chicas por Madrid que compartió junto a su hija Irene Urdangarín. Ahora han visto la luz unas imágenes en las que se puede ver a la infanta Cristina e Irene Urdangarín acudiendo al taller del diseñador Lorenzo Caprile. Doña Cristina confía en el modisto para las ocasiones más importantes, y sabiendo que el pasado sábado todas las miradas iban a estar puestas en ella, no fue menos. Para estos preparativos tan especiales, la cuñada de la reina Leticia confió en su hija Irene Urdangarín. La joven, que se desconoce si también vistió del diseñador o si se decantó por otra opción, acudió con doña Cristina al taller en un plan en el que hicieron gala de su buena relación. Si hay algo que centra la vida de la infanta Cristina esos son sus hijos. La hermana de don Felipe está muy centrada en ellos, y aunque son pocas las apariciones conjuntas que hacen, cuando se les ve compartiendo plan la sintonía siempre es buena. Algo que ha vuelto a quedar patente con las imágenes de este plan por Madrid en el que ambas se mostraron muy discretas. Porque ni la una ni la otra respondieron a las preguntas de la prensa, haciendo gala de esa discreción que tanto se destaja de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. En estos días se ha puesto en valor el hecho de que los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín siempre hayan tenido un perfil bajo y alejado de la polémica. Algo sobre lo que se ha comentado que ha influido en el acercamiento entre ella y el rey Felipe. Ahora, algunos de los hermanos Urdangarín viven en Zarzuela, algo que don Felipe habría permitido y que habría fomentado esta nueva etapa en la relación de los hermanos.